Ciudadanos integrantes de diferentes colectivos no gubernamentales se unieron para efectuar una marcha y una manifestación afuera del Palacio Municipal de Guadalajara. En esta están reclamando diversas acciones efectuadas por la Comuna Tapatía que consideran fuera de norma. Aquí lo explica uno de los representantes. Es un colectivo donde intervienen varios grupos en defensa de los derechos y de las malas acciones que ha llevado este gobierno como lo es la obra del sincretismo, como lo es lo que es la venta del Parque de Arboledas del Sur, San Rafael, Parque Morelos, lo que son los desvíos de recursos del Parque González Gallo, lo que son desvíos de recursos en algunos mercados. Entonces venimos ahora sí que manifestándonos, haciendo la inconformidad de las malas acciones del gobierno municipal que ha actuado en esta administración que es de las peores administraciones que hemos tenido en Guadalajara. A más de una hora de estar esperando afuera del Palacio Municipal fueron atendidos por un representante del Ayuntamiento. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.